¿Cómo están queridos alumnos y alumnas? Bienvenido al curso de Melamina y Armado de Muebles. Soy Martín Madonado, el instructor de este curso, presidente de la Fundación Centro de Bienestar y Desarrollo del Crecimiento Integral. Queremos aprovechar este medio, este curso online, para poder interactuar con ustedes, poder brindarles todo tipo de herramientas, teórico y prácticas, para que puedan diseñar, dibujar, aprendan a calcular, armar e instalarnos muebles. Y también todo lo que tiene que ver con la comercialización, presupuesto, gasto, lista de materiales, lista de cortes, que nos puedan servir para poder conformar y diseñar un mueble de Melamina. Los objetivos generales de este curso es que puedan también tener la posibilidad de conocer todo tipo de materiales, cómo interactúan con el mueble. También sería muy bueno que podamos conocer los proveedores como el lenguaje para pedir los materiales, para comprar, para encargar. Y es muy importante que, a medida que le vayamos pasando todo tipo de información teórica, ustedes vayan conociendo todo el lenguaje para poder conocer cada parte del mueble, tanto accesorios como las partes fijas y movibles. Les vamos a compartir catálogos digitales, catálogos de herrajes. Tenemos también, hemos armado para ustedes un manual, que lo vamos a pasar por PDF, en el manual de carpintería en Melamina, con toda la información que le estamos pasando de forma audiovisual, la van a tener escrita. Así que es importante que puedan consultar este manual, que acá están las 8 clases, los 8 módulos, así que es importantísimo que dentro de los objetivos del curso ustedes puedan interactuar con toda la información. Como les decía, la idea es que también puedan tener salida laboral y, ¿por qué no?, realizar sus propios proyectos para sus casas, armar sus propios muebles para el hogar. También se va a ver todo lo que es la parte del mobiliario comercial. O sea que tenemos casa en todos los ambientes, la posibilidad de aprender y saber cómo armar los mobiliarios de tipo comercial, todo lo que es revestimiento. Quisiéramos enseñarles también todo lo que es todo tipo de cerramiento y de puertas dentro del mundo de la melamina y del MDF, porque eso es, digamos, su ingeniería en la temática de la carpintería. Entonces, como objetivo general, que aprendan y que sepan manejar todo el lenguaje, las herramientas, los materiales, los costos y lo que tiene que ver con el presupuesto. Eso sería, digamos, el objetivo general. Otro de los puntos que queremos que lo puedan comprender muy bien y aprender a manejar es la introducción a lo que es el diseño del mueble. El mueble ya sea por tolerancia y por resistencia va a tener, ustedes van a poder consultar en el manual diferentes tipos de patrones de medidas que respetar. Los muebles, por ejemplo, que son de sala, los muebles que van al piso, los muebles aéreos. Cada uno tiene una tipología, una estructura, un estructuramiento que hay que respetar en cuestión de medidas. Después tenemos los diferentes tipos de inmobiliarios, los muebles que ya sean por función, por forma y por los materiales, cada uno por medida va a respetar ciertos patrones que vamos a ir compartiendo para que a la hora de que ustedes puedan diseñar y dibujar el mueble tengan en claro todos esos conceptos para no fallar a la hora de la construcción. Lo que es hacia la tolerancia, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de espesores que vamos a aprender a manejar, a dominar. Cada uno va a cumplir un rol o una función de acuerdo a las medidas que se van a utilizar. El MDF, que significa tableros de densidad media, viene en diferentes espesores. Tenemos 3 milímetros, acá hay unos muestreros que vienen en 5,5 de espesor. Después tenemos el MDF crudo, desnudo, viene en 6, 9, 12, y ya el melaminado, o sea, el que viene cubierto con la melamina, viene de 15 y de 18 milímetros. También tenemos tableros de madera maciza, de 18 a 32 milímetros, llamado multilaminado en el caso del pino y también de la madera de eucaliptus. Tenemos tableros de fenólico, que es un tipo terciado, que viene en 18 milímetros, algunos negocios tienen 12 milímetros. Y finalmente tenemos lo que son enchapados, enchapados de madera para lustrar, vienen en versión de 19 milímetros, 3 milímetros para usar para fondo, y en esta versión tenemos madera de cedro, de roble, madera natural, enchapada sobre el taloro de MDF, listo para lustrar o pintar. En lo que hace también al diseño, vamos a ver las diferentes tipologías de muebles, los muebles que son de apoyo, por ejemplo, lo que es escritorio, mesa, lo que es desayunadores, lo que es mesas ratonas, todo lo que es dentro del mundo de la melamina. Tenemos los muebles de caja, que se está utilizando muchísimo para mobiliario de cocina, vamos a aprender a calcular, despiezar, diseñar, tanto los bajo mesada, las alacenas, como los muebles de pie para la cocina, como son los despenceros. Esos son muebles de caja, o sea que hay una caja que produce la envoltura y la estructura del mueble. Hay muebles de caja también para el dormitorio, como son los placares, las cómodas, los chifoniers, y dentro del mundo del dormitorio, del mobiliario para dormitorio, tenemos los muebles a medida, que son los que van en nicho. También queremos enseñarles a relevar, a despiezar, y a instalar interiores y frente placales en nichos. También hay muchos huecos y nichos en el hogar, o en las obras, como son los muebles, por ejemplo, para diferentes tipos de guardado, en los pasillos, muebles que van hacia la vista, muebles que van totalmente cerrados, interactuaremos con vidrio. Como les digo, lo que es la introducción, el diseño del mueble, tiene mucho que ver la función, el tipo, y también qué materiales vamos a utilizar. Cuando hablamos de la forma, dentro del mundo, de lo que es la introducción, el diseño del mueble, vamos a ver diferentes tipos de uniones. Yo les traje una muestra, en modo introductorio, una unión con inglet, puede ser de 45 grados, u otra graduación, para realizar diferente tipo, darle diferente tipo de forma, a las cajas de los muebles. Aprenderemos los tipos de unión simple, que sería el lateral, un lateral con un travesaño, vamos a aprender cómo se traza, se perfora, para armar y darle forma, a las diferentes tipologías de muebles. También, diferentes tipos de accesorios, para vincular las partes. Por ejemplo, tenemos tornillos común, tornillos fixer, tenemos medio giro, aprenderemos sobre talugo, con perforación, con conos centradores, para fijar con cola, y también conoceremos los diferentes tipos de adhesivos, para darle forma a nuestros muebles. También, lo que tiene que ver con la función, les decía que hay muebles de apoyo, hay muebles de guardado, hay muebles para el living, por ejemplo, que serían los muebles de audio y TV, cada mueble, que ustedes van a aprender a armar y a despiezar, siempre está dándonos una función específica. Tenemos los muebles aéreos, todo lo que es repisa, muebles montados, instalados en altura, y para él también conoceremos todas las medidas, y los parámetros para poder armarlos, y colocarlos con la mayor seguridad posible. Lo que tiene que ver con, también con el conocimiento, y el manejo de las herramientas, es importante que podamos conocer, y manejar nuestra lista de herramientas. Hemos dado una lista, para que ustedes vayan consiguiendo, necesitamos una perforadora, o un atornillador, que puede servir como perforador también, donde podamos sacar, e intercambiar la punta, que sería PH2, la que vamos a utilizar, con la mecha, las mechas que vamos a utilizar, vayan agendando, las medidas, es de 4 milímetros, para realizar perforaciones pasantes, la mecha o broca, de 4 milímetros, puede ser para hacerlo rápido, o para madera, la punta puede ser PH2, punta larga, o punta corta, o pueden comprar también, un porta punta inmantado, con la ventaja del porta punta inmantado, es que, le va a permitir sostener los tornillos, sin ningún peligro, de que se les caiga, que tengan que estar sufriendo, para poder atornillar, la mecha pasante, 4 milímetros ya hemos dicho, pero pueden también tener, una mecha de guía, de 2,5 milímetros, estas mechas, dos mechistas, que vamos a utilizar, son elementales, para que podamos empezar, a armar los muebles, para realizar, la parte práctica del curso, y las puntas, para poder atornillar, quiero que anoten, la medida de los tornillos, y esto es muy importante, lo voy a poner en la pizarra, para que nos recordemos, tornillos, vamos a utilizar, tres medidas básicamente, 3,5 por 16, 3,5 por 30, y 3,5 por 45, en la primera parte, de la medición, de la medida del tornillo, tiene que ver con el espesor, esto es espesor, 3,5 milímetros de espesor, y la segunda medida, tiene que ver con el largo, del tornillo, 16 milímetros de espesor, el 3,5 por 16, y anoten esto muy bien, es el tornillo, que se va a utilizar, para fijar, correderas, y bisagras, y todo tipo de accesorios, de los, de las partes articulables, del mueble, de las partes movibles, del mueble, correderas, y bisagras, el 3,5 por 30, se va a utilizar, para fijar, cajones, con frente cajones, o partes, gabinetes, entre sí, dos cajas de muebles, se van a hermanar, con el tornillo, 3,5 por 30, anotemos muy bien eso, y finalmente, el tornillo, 3,5 por 45, el que vamos a utilizar, para armar los muebles, para el armado, ¿por qué? porque 45 milímetros, es suficiente, para atravesar, un lateral de 18, y agarrar, y perforar, y traccionar, el travesaño, por ejemplo, de una estructura montante, portante, de un mueble, lateral, va a llevar perforaciones pasantes, y los tornillos, 3,5 por 45, van a realizar la tracción, para unir, de manera, de la fijación más simple, que es, para armar los muebles, también vamos a utilizar, como herramienta fundamental, un martillo, que está en la lista, de herramientas, puede ser de tipo, cabeza cuadrada, puede ser también, el que sirve, para sacar los clavos, vamos a utilizar, una trincheta, o cúter, que sirve, para refilar, o perfilar los cantos, es elemental, porque, los cantos, vienen, de 22 milímetros, de ancho, y de 50 milímetros, para el caso, cuando utilizamos, para echar palo, doble melamina, y es excelente, de tapa canto, como ustedes pueden ver acá, para notar, que hay un excedente, de los dos lados, hay que perfilarlo, o refilarlo, con la trincheta, eso lo daremos, en el curso práctico, de como se aplican, los cantos, y, como se refilan, como se perfilan, como se cubren, es importante, que, sepamos, que los cantos, son termofusibles, o son, preencolados, que se, derriten, y se adhieren, con el calor, por eso, vamos a utilizar, una pistola de calor, pero para que no se les complique, tanto, lo más fácil, es que usemos, una plancha seca, la plancha, se va a utilizar, en la, en la, en la medida, media del calor, entre el mínimo, y máximo, vamos a poner, en la mitad, de la aguja, el calor, y a esa temperatura, es fácilmente, les voy a enseñar, como se explican, y se pegan los cantos, bueno, cuando hablamos de cantos, tenemos una gran variedad, eso voy a, voy a, atiendar también acá, es bueno que lo anoten, porque, el tema de los cantos, es un tema, bastante, eh, diverso, porque hay muchísima, eh, diversidad de cantos, tenemos, cantos de aluminio, por ejemplo, acá tenemos una versión, para poner de aluminio, a dos melaminas de 18, y poder realizar proyectos, por ejemplo, como de, eh, el canto para un escritorio, para una mesa, o por una repisa flotante, que ustedes le quieran dar cuerpo, podemos utilizar, el canto de aluminio, de 36 milímetros, pero el canto de aluminio, también viene de 18, o sea, que hay una posibilidad, de enchapar, todos los tableros en 18, con aluminio, ahora, cuando no es aluminio, tenemos la posibilidad, de mandar a cantear, nuestros cantos, con PVC, eso lo va a hacer, la maderera, o sea, el negocio, donde ustedes compren, o encarguen la melamina, es importante conocer, los espesores, de los cantos, hay un canto de PVC, y eso quiero agendar, y es bueno que lo anoten, de los cantos, de los cantos, PVC, 0,045 décimas, y PVC, de 2 milímetros, cuando hagamos la calculimetría, es importante tener, en cuenta, ya sean de aluminio, los melamínicos, o sea, los tapatantos melamínicos, o los de PVC, sus diferentes espesores, para poder calcular bien, cuánto nos consume, de una medida específica, en el caso de las puertas, o frente de cajones, tenemos que tener en cuenta, esos espesores, a la hora de hacer los cálculos, cuando hagamos el despiece, por eso es importante, que conozcamos estos materiales, vayamos familiarizándonos, los tipos de cantos, las aplicaciones, cuál podemos aplicar nosotros, cuál lo aplica el proveedor, así podemos, cuando hagamos los despieces, y hagamos los proyectos, podemos conocer, cómo delegar, cómo derivar, esta temática, de los cantos, recién entonces, una plancha, también hemos pedido, una escuadra, ¿por qué la escuadra? porque la escuadra, es elemental, para hacer los trazos, el mueble, va a tener una forma, va a tener un dibujo, va a tener un despiece, y cada pieza, vamos a realizar, diferentes trazos, para poder realizar, para poder realizar, las intervenciones, con el taladro, saber dónde vamos a hacer, las perforaciones pasantes, con la escuadra, vamos a poder trazar, las líneas, para poder marcar, los estantes, las bisagras, nos va a dar, digamos, el traslado correcto, de las medidas, en la escuadra, para realizar, todas las, marcaciones pertinentes, y las perforaciones, de cada parte del mueble, entonces tenemos, escuadra, martillo, y no nos podemos olvidar, de algo muy importante, como es la ruleta, la ruleta, también hay que aprender, a utilizarla, hay diferentes tipos, digamos, formatos de ruleta, tenemos 2 metros, 3 metros, 5 metros, y hasta de 10 metros, pero hay una ruleta, que tiene un detalle, muy especial, que no va, digamos, de 10 en 10, contando cada, cuando ya pasamos, los 2 dígitos, hay ruletas, que traen los números, de 2 y 3 dígitos, de 2 y 3 dígitos, y si ustedes, pueden conseguir, esa ruleta, van a tener, menos margen de error, cuando hagan, los relevamientos, esto es básicamente, lo que necesitaremos, de herramienta, y no olvidemos, los elementos de seguridad, por ejemplo, si vamos a utilizar, herramienta de corte, o la de perforación, un protector, para la vista, y también tenemos, que podemos utilizar, por el tema, de los decibeles, por el ruido, que generan las máquinas, un protector, para los oídos, así que, en el caso, de las damas, que están haciendo el curso, o de los caballeros, también, que precisen, proteger sus manos, también vamos a traer, para que puedan ver, algunos guantes, que se puedan utilizar, porque la melamina, una vez que sale de la máquina, tiene un cierto filo, que pueden, al tacto, un pequeño tacto, puede producir, alguna accidente, alguna lastimadura, entonces, es importante, que también, podamos tener, los cuidados correspondientes, para evitar, ese tipo de accidentes, hablando de trincheta, y repasando el tema, de la función, de la trincheta, o cúter, es importante, que la tengamos a mano, y como hablamos, de elementos de seguridad, tengamos cuidado, porque es un elemento, cortante, muy filoso, que va a servir, como bien dijimos, para perfilar, los cantos, los excedentes, de los cantos, que vamos a aplicar, con calor, con la plancha, y vamos a refilar, o perfilar, con la trincheta, o cúter, vamos a tener, los cuidados correspondientes, para evitar accidentes, cuando hablamos, de cantos, tenemos que decir, que cada melamina, y esto está muy relacionado, con lo que tiene que ver, con el diseño, del mueble, todo lo que es la parte, de colores, vamos a ver, y a manejar, a través de los catálogos, digitales, y los catálogos, tangibles, que van a pedir ustedes, en las casas de comercio, una gran variedad, de gama de colores, tenemos colores, veteados, de tipo madera, tenemos colores, de tipo, piedra, o mármol, tenemos colores, de tipo hilado, y cada uno, de los colores, va a intervenir, en el diseño del mueble, los colores, los colores hilados, son mayormente, usados, para el caso, de dormitorio, respaldo de somier, mesas de luz, o revestimiento, para cuartos, en el caso, de los colores, de madera, o colores veteados, son muy buenos, también, para hacer revestimiento, mobiliario, para living, mobiliario, para TV, los colores, también, tienen un lenguaje, si queremos, enfriar una habitación, o darle más calidez, van a intervenir, los colores, y las combinaciones, tanto de contraste, como de pregnancia, para que, le podamos dar, una impronta, con el mueble, a nuestro espacio, entonces, cada, cada melamina, que tiene su color, tiene su tapacanto, específico, para adherir, y tapar los cantos, y dar las terminaciones, correspondientes, cuando hablamos, de diseño, también hablaremos, y explicaremos, la aplicación, de los ornamentos, en los cantos, en este caso, es un perfil manija, como ustedes pueden ver, este perfil manija, también sirve, para cubrir el canto, pero también, como una forma, de abrir una puerta, o sea, hay cantos, que van a ser cubiertos, con accesorios, que van a, cumplir la función, de manija, como muy bien, se le llama, a este perfil, perfil de manija, en este caso, es un perfil, J, de manija, para melamina, de 18 milímetros, estos perfiles, también, vienen para el espesor, de 15 milímetros, y todo eso, hace al diseño, del mueble, por eso, es importante, que conozcamos, en los catálogos, todo el tipo, de accesorios, que vienen, para que podamos, aplicar, en las diferentes, espesores, de melamina, cuando hablamos, de cantos, para tableros, que vienen, de madera, como en este caso, este que se llama, de cedro, o cedrillo, sobre MDF, va a venir, una chapa, especial, de madera natural, que vienen, dos versiones, viene con, este, el tapacanto, preencolado, para adherir, con calor, pero también, viene la chapa, o tapacanto, sin ningún tipo, de adhesivo, que se puede pegar, y adherir, con cemento, de contacto, ese tipo, de adhesivo, son, pegamentos, de contacto, o sea, que hay que, aplicar, en los dos cantos, esperar que se sequen, y de ahí, apretarlos, y perfilarlos también, por eso, cuando hablamos de cantos, hay una gran variedad, repasamos, tenemos cantos de aluminio, cantos melamínicos, tenemos cantos de PVC, tenemos cantos de madera, y todos ellos, van a conformar parte, de lo que hace, el diseño del mueble, por forma, por color, por función, es importantísimo, que podamos conocer, todo ese lenguaje, ir manejando, anotando, y consultando, para que ustedes, puedan tener, podamos tener, una interacción, dentro de la virtualidad, y que este curso, pueda servirles, para conocer, lo más que puedan, de, tanto de materiales, como de herramientas, y el manejo, de los mismos, en cuanto a espesores, en cuanto a color, en cuanto a función, en cuanto a forma, quería hablarles, un poquito acerca, de la escuadra, es importante, la escuadra, que podamos trabajar, con la escuadra, para todos, los muebles de caja, no hay otra herramienta, más importante, para trazo, que la escuadra, porque, porque, en el caso, de muebles de cocina, de repisas, de alacenas, o de placares, vamos a trasladar, las medidas, por medio, de la escuadra, ustedes van a ver, que van a apoyar, en un canto, y en cualquier lugar, que repasen un trazo, le va a trasladar, la escuadra, en el trazo, esto generalmente, ocasiona, muchos problemas, en el armado, cuando la gente, no tiene, o no usa escuadra, porque empiezan, a aparecer, los problemas, de falsa escuadra, o los falsos trazos, o los malos trazos, la escuadra, nos va a permitir, si los cortes, están perfectamente cuadrados, si, los trazos, están perfectamente, trasladados, a través, de las diferentes medidas, que vamos a dar, y entonces, con esta herramienta, podemos controlar, cortes, y trazos, y los trazos, son fundamentales, sin trazos, no existirá la forma, de diagramar, en una pieza, los diferentes tipos, de intervenciones, que le vamos a dar, con las herramientas, para que podamos, realizar el armado, del mueble, por eso es importante, la escuadra, tenemos que utilizar, para marcar, podemos utilizar, marcadores indelebles, para el caso, de melaminas oscuras, por ejemplo, yo quisiera, trazar esta melamina, con un lápiz, no se vería la marca, pondría la, pondría la escuadra, trataría de trazar, pero no vería, por eso es importante, utilizar, algún marcador indeleble, de, en el caso, puede ser color blanco, para que cuando, realicemos trazos, en melaminas oscuras, podamos ver, los trazos, en el caso, de melamina blanca, se puede utilizar, marcador de tipo negro, y probar, con los lápiz, depende, la mina, que tenga el lápiz, depende, el tipo de, de grafito, va a servir, para trazar con lápiz, en la melamina blanca, se puede trazar, muy bien, las marcas, con la escuadra, y con el lápiz, para poder realizar, los diferentes lugares, donde vamos a hacer, las perforaciones, y finalmente, la escuadra, también va a servir, para hacer, trazos, y cortar, todos los perfiles, de forma perfecta, y escuadra, si la escuadra, junto con la ruleta, bueno, y el, y el taladro, el martillo, etcétera, y el cúter, son herramientas, que vamos a utilizar, permanentemente, por eso es importante, que vayan practicando, como utilizarlo, si vayan trazando, trazando líneas, para aprender a utilizarlo, tenemos el lado, más corto de la escuadra, y por el centro, está la valilla de trazo, y encima, tiene para, tiene medidas, sé que les puede servir, para medir, vayan realizando, y trasladando cortes, o trasladando medidas, o trasladando trazos, apoyando la parte, más corta, lo más que puedan, en el lugar, y eso le va a permitir, a ustedes, van a dar cuenta, cuando no esté escuadra, es porque hay alguna luz, en el apoyo, el apoyo tiene que ser parejo, y una vez que apoya parejo, realizamos la, la traslación de la medida, voy a hacer una muestra, con un marcador negro, sobre la melamina blanca, apoyo la parte más corta, de manera, pareja, y realizo la marca, y ustedes van a ver, que es esa marca, esta escuadra, si yo, a partir de esa raya, o ese trazo, pongo la melamina, de espesor de 18 milímetros, me guío, de la línea, y del corte, y del trazo, que hice con la escuadra, me queda un trazo, para hacer, marcaciones, y perforaciones pasantes, y utilizarlas, para realizar, uniones simples, por eso es fundamental, que utilicemos la escuadra, que aprendamos a utilizarla, para realizar trazos, para poder, conformar las uniones, de parte con parte, de cada mueble, entonces tener a mano, marcadores de tipo blanco, y negro, si es posible, por supuesto, marcadores de trazo fino, acá estamos haciendo una muestra, con un marcador de trazo grueso, pero lo ideal, es tener un marcador de trazo fino, y de esa manera, vamos a ir, practicando, con pequeños cortes, y recortes de melamina, algunas, este, algunas prácticas, para el uso de las herramientas, la ruleta, marcar, y trazar con la escuadra, y realizar algunas perforaciones, de práctica, con el taladro, tenemos que saber, que el taladro, tiene un mandril, y acá estamos ya hablando, un poco del uso de herramientas, todos los mandriles, tienen tres mordazas, de apriete, o de agarre, entonces, esas tres mordazas, nos permiten, en este caso, que esto es autoajustable, nos permiten, colocar diferentes accesorios, en este caso, tenemos la punta, PH2, que sirve para, para atornillar, como este es autoajustable, ponemos en reversa, el taladro, ahí está en reversa, cuando ustedes tocan, el autoajustable, se abren las mordazas, colocamos el accesorio, ponemos en el modo de reversa, modo normal de ajuste, y por medio del autoajustable, se fija la punta, o en este caso, podemos cambiar, vamos a poner en reversa, apretamos el autoajustable, sacamos el accesorio, y colocamos una mecha, apretamos el modo normal, y ahí ya tenemos, para hacer una perforación, con mucho cuidado siempre, en este caso, hicimos un pequeño trazo, se van a realizar, algunas perforaciones, de prueba, y para eso, es importante tener siempre, un lugar de apoyo, no trabajar en el aire, para eso, deberíamos preparar, un banco, una mesa de trabajo, donde tengamos, un lugar fijo, o firme de apoyo, para poder realizar, una perforación, siempre con la máquina, en forma perpendicular, donde podemos hacer, una buena presión, una buena presión, contra un apoyo, no trabajar en el aire, porque se puede producir, algún desliz, y podemos, con la mecha, que es una herramienta cortante, producir algún accidente, entonces, suponiendo que yo estoy, apretando sobre una mesa, de forma firme, tengo que realizar, la perforación, estas mechas, que ya vienen, con un buen filo, van a atravesar, la melamina, y nos deja, una perforación pasante, la que nos permite, mediante, el uso, de la, de los diferentes tornillos, poder realizar, las fijaciones, de parte con parte, eso lo vamos a ver, cuando vamos a armar, el primer mueble, como lo haremos, para que sea, de forma práctica, y segura, tanto las perforaciones, como las fijaciones, una vez que tenemos, guiado el tornillo, esta es la mecha de cuatro, recuerden que es para los pasantes, se usa la mecha, más fina, de dos milímetros, para realizar una guía, ya les muestro, como se hace con la guía, y algo bien, bien práctico, a medida que lo vayan, valga la redundancia, este, utilizando y practicando, siempre, apoyando en un lugar firme, van a realizar, la perforación de la guía, una vez que tenemos, tanto el pasante, como la perforación guía, podemos pasar tranquilamente, sacar la mecha, este es un trabajo, que vamos a hacer, muchas veces, a menos que tengamos, dos taladros, o un atornillador, y un taladro, que sería lo ideal, pero para no complicarles, la vida, con el tema de las herramientas, con un taladro, con un regulador, o con una pistola, digamos, intercambiable, que tenga, reversa y reversa, es suficiente, para armar los muebles, ahora vamos a poner, el tornillo, van a ver como se, se realiza, la fijación, de forma fácil, porque ya tenemos, la perforación pasante, en una de las partes, tenemos la perforación de guía, y se va a regresar, una unión simple, con el taladro, buscamos un lugar firme, y ahí tenemos una unión, una unión simple, por medio de un tornillo, una fijación, tenemos trazo, tenemos perforación pasante, tenemos perforación guía, y ya podemos empezar, a unir parte con parte, este modo introductorio, vamos a identificar, parte por parte, de cada mueble, para que podamos, tanto en el trazo, como en las perforaciones, como en las uniones, saber, qué parte va, con qué parte unida, y para no cometer errores, tanto en la calculimetría, como en el despiece, de la conformación, del diseño, de nuestro mueble, en el tema de herramientas, siempre quiero recalcar esto, ustedes van a ver, como yo lo manejo, por la experiencia, son más de 30 años, trabajando con estas herramientas, muy fácilmente, pero quisiera que tengan, todos los cuidados, de la herramienta que compran, tiene su manual de instrucción, y todos sus, consejos sobre la seguridad, todo el uso de la herramienta, y cada herramienta, tiene su manual de instrucciones, así que es muy importante, que lo puedan leer, le vamos a pasar tutoriales, para que ustedes puedan tener, de forma virtual, todos los cuidados pertinentes, esta máquina, que tiene con una batería, potencia para trabajar, en 9,6 voltios, la posibilidad de perforar, y atornillar, tiene un mandril, auto ajustable, o sea, se ajusta, cuando está la máquina, en modo normal, para atornillar, para perforar, modo versa, sería, que gira, hacia la derecha, yo lo hago, a veces con una sola mano, pongo y saco los elementos, pero es importante, que puedan trabajar con cuidado, porque, en la velocidad, y en la fuerza de la máquina, les puede producir, algún accidente, entonces, tratar, con mucho cuidado, las máquinas, dedicándole tiempo, a ver el manual, las instrucciones, y siempre, a cuidar, sus manos, porque estos elementos, que son de corte, pueden producir, alguna lastimadura, algún accidente, como es, un mandril, auto ajustable, se puede ajustar, solo con la mano, ajustar y desajustar, tiene una parte, ustedes van a ver, que ajusta y desajusta, o si lo sostienen esto, y hacen, funciona la máquina, en versa, va, va, ustedes ven que salen, las mordazas, es porque está ciñendo, si ponemos reversa, con mucho cuidado, tenemos firme, la parte movible del mandril, se va a abrir, el, las mordazas, ¿ve? hasta un punto máximo, este taladro, es hasta 10 milímetros, o sea, que puede soportar, que introduzcamos una mecha, de 10 milímetros, de diámetro, de 2, 1,5, 2 milímetros, hasta 10 milímetros, puede soportar, este mandril autoajustable, pero con mucho cuidado, y precaución, y estudiando bien, los manuales de instrucciones, para evitar los accidentes, entonces yo acá, por ejemplo, les recomiendo, a todos ustedes, que no usen, esta manera de hacerlo, con la máquina, como lo hago yo, con la velocidad, del motor de la máquina, les recomiendo, que ciñan, todo manualmente, voy a poner ahí, voy a aflojar, con la mano, hasta que me permita, introducir la mecha, y luego voy a ceñir, tengo una parte fija, y una parte ajustable, y lo ajusto así, manualmente, no uso la máquina, para ceñir, no hago como hago yo, hasta que no tengan, muchísima experiencia, y ya está listo, para perforar, para ajustar, vamos a hacer, el mismo procedimiento, pero al revés, vamos a tener, la parte fija, del mandril, y vamos a ajustar, hacia abajo, hacia la derecha, y ya está, para cambiar la pieza, aflojamos un poquito más, las mordazas, se van a abrir, ponemos, supongamos la punta, que queremos utilizar, para ceñir, y volvemos a ajustar, hacia la izquierda, y ya está listo, para atornillar, yo lo hice, porque, porque tiene el tiempo, no es cierto, de filmación, lo hacemos, con la mano, con la máquina, el movimiento, pero a ustedes, les recomiendo, que no lo hagan así, que ajusten, y desajusten, mecánicamente, sin el uso, del motor de la máquina, bien, les decía, que en mi taller, yo soy carpintero, hace muchos años, tenemos la herramienta de corte, que a ustedes, le vamos a pasar, también, algunos tutoriales, para que las conozcan, y las vean, pero que, en este curso, inicial, básico, no se va a utilizar, herramienta de corte, porque son muebles, de caja, o de estructura, que, van a ser, diseñados, despiezados, y mandados, para cortar, en el proveedor, y ustedes, no tienen que utilizar, ninguna herramienta de corte, utilizamos, mayormente, tres herramientas de corte, una escuadradora, ya sea, horizontal o vertical, que es para cortar, las placas enteras, en el caso, de lo que usamos taller, lo que tenemos taller, y tenemos esas máquinas, después, se utiliza, la sierra circular de mano, y una caladora, también de mano, que se utiliza, para hacer, por ahí, ajustes y reajustes, para instalaciones en obra, pero ustedes, en este curso, no van a precisar, esas máquinas, porque todas las melaminas, que necesiten, las partes, las piezas, de hasta 8 centímetros, de ancho, de, digamos, si, de ancho bien dicho, por el largo que es de la placa, se los va a cortar la maderera, en placa centro, en este caso, nosotros tenemos, una oficiente, que es Madrenoa, le vamos a enseñar, como, ahora por la virtualidad, y por el tema de la pandemia, como, mandar esos cortes, por whatsapp, o por mail, ustedes hacen la operación comercial, para comprar una serie, de cortes, para un determinado tipo de mueble, solamente se va a retirar, a pagar y a retirar, y después, se empieza todo el proceso, del armado, pero para cortar las placas, ustedes no necesitan, ninguna máquina, porque eso lo hace, la maderera, que tiene máquinas, de altísima precisión, para entregar los cortes, que ustedes precisen, al milímetro, o sea, con el cálculo, que, preestablecido, para armar un mueble, entonces, en lo que hace, importantísimo, no se olvide, la seguridad, leer los instructivos, de cómo utilizar las herramientas, para el caso de los cortes, ya saben, lo corta todo la maderera, no van a necesitar, utilizar todavía herramientas de corte, y es importante, que vayan ganando, digamos, práctica, y experiencia, con el manejo de las herramientas, hacer trazos simples, perforaciones simples, ir, digamos, interactuando, con todas las herramientas, que le hemos pedido en la lista, para que ya, en las clases subseguientes, empecemos a utilizarlas, para el armado concreto, de los muebles, entonces, cortes, ya saben, todo lo hace la maderera, aprender, y a manejar el tema de seguridad, y lo que hace, digamos, a lo que es el despiece, en sí mismo, que a eso le vamos a dedicar, un tiempo específico, para que lo podamos aprender a hacer, con operaciones simples, suma, resta, multiplicación, y división, se van a realizar, los cálculos matemáticos, para que podamos realizar, los despieces, todo mueble, tiene un lateral, tiene un piso, tiene un techo, tiene estante, tiene puerta, tiene fondo, por eso es importante también, que sepamos, que espesor, va, en cada parte, en la próxima clase, ya estaríamos dictando, forma, y función, y tipología de muebles, y vamos a empezar, a despiezar algunos muebles, a modo de práctica, para que nos vamos familiarizando, con las partes, tenemos diferentes partes del mueble, y tenemos que conocer, con un nombre específico, cada una de ellas, yo les mostré algunos espesores, por ejemplo, el de 5,5, se utiliza para realizar, revestimientos, en paredes, pero también se utiliza, se utiliza para realizar, el aplicado en los fondos, de los muebles, bien, sabiendo el tema de los fondos, que, como utilizar el de 5,5, y 3 milímetros, como utilizar 15, 18, en cada espacio, en cada lugar, hacemos un repaso final, de esta clase, y recordar, que los objetivos principales, que tenemos, en el curso, es, poder conocer los materiales, saber, aprender sobre, el conocimiento, de los accesorios, poder, pensar también, en la comercialización, y tener, conocimientos básicos, teóricos, y prácticos, para poder realizar, también, el, lo que hace, el diseño del mueble, vamos a aprender, sobre dibujos, sobre planos, despieces, por color, por forma, por tipo, y por función, y finalmente, no olvidemos, las herramientas, que vamos a utilizar, el taladro, o atornillador, que tenga, regulador de velocidad, que tenga, un mandril, la ruleta, la escuadra, vamos tomando nota, el martillo, vamos a necesitar, para esta, para este curso, no vamos a utilizar, herramientas de corte, hemos dicho, que también, una trincheta, o cúter, vayan, tratando de hacerse, de estas herramientas, y aprender, y estudiar, en el manual de instrucciones, todos los, tips, sobre seguridad, le vamos a enviar, el manual pdf, que es importante, que lo consulten, permanentemente, porque toda la teoría, que estamos compartiendo, en este, de modo, en este curso virtual, está acá, en este manual, que es importante, que conozcan, todos los, eh, catálogos, que le vamos a enviar, de melamina, y de accesorios, que lo vayan, trabajando, interactuando, que se acerquen, por los negocios, y pidan, eh, muestros de colores, físicos, para que también, vayan conociendo, los nombres, y los colores, de la melamina, y, eh, vayan pensando, también, en qué proyecto, de los cuales, les vamos a sugerir, que quieran ejecutar, ustedes, para hacer, el trabajo práctico, nos vemos, en la próxima clase, estaremos, este, informando, la manera, en que vamos a realizar, las consultas.